Ambuño wemona mamá 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 Omweneze mona kubata abigigum sakene Endajangi kwa tangolo ya mojana kwa ngopwe Omweneze mona kubata abigigum sakene Nile nubowe, ah mama Matuware ya mwe wame, molokwe ni jipa uruwe Nile nungo, ah mama Matuware ya mwe wame, molokwe ni jipa uruwe Na ponteza Muma matame, matame tu tu matakubata Tu maté kubesa, matame tu mapakubata Muma matame tu, matame tu tu matakubata Tu maté kubesa, matame tu mapakubata Muma matame tu, matame tu mapakubata Nini no lo vanga, satana tu pudier Enos, mabajo kuiba Ojibote jetu, no jambate no se kwekye Nini no lo vanga, satana tu pudier Mabko mwe, yiwa tu lombide Ojibote jetu, no jambate no se kwekye Mabko mwe, yiwa tu lombide Ojibote jetu, no jambate no se kwekye Nini no lo vanga, satana tu pudier Mabko mwe, yiwa tu lombide Ojibote jetu, no jambate no se kwekye ¡Suscríbete! 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 y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Tendó que su wakia es yanda se ya peche ya pasa tuwe Wobobobangejibu ya mamá vos subido me ya pesa Tumba! 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 Música Indy pasa con golladiojo Pasa con golladio 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 Amba mokondajaka no pagana Ayuegongwe Ayuegongoshagye Ayuegongwe Ayuegongoshagye Kwe tu pekangongwe Kwe tu pekangongwe Kwe tu pekangongwe Kwe tu pekangongwe Kana lagungu beki Kana lagungu jie Kana lagungu fama Esi ki tu shike jie Kana Kana lagungu 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 No llorilá, con jala yeyá No llorilá, wey, con jala yeyá Tu pinga pi, yo me la iloque Tu pinga pi, yo ve, yo me la iloque No llorilá, con jala yeyá No llorilá, wey, con jala yeyá No llorilá, wey, con jala yeyá Yoyoyoyoya Olwilo watakata O wangu wakukuta Olwilo watakata O wangu wakukuta Manyolila Conchala yeya Manyolila we Conchala yeya Enyone, enyona Enyona, enyona, enyona Enyona, enyona Enyona, enyona Ombela yeya Temanoba ligagne Onchala yeya Temanoba ligagne Temanoba ligagne Temanoba ligagne Temanoba ligagne Temanoba ligagne Abo llover Música O garam kambachaka mpale lukyaka mbebu Angyamba jo fuma mtu osu mwede Garamwe kambachaka mkambachaka O garam kambachaka mpale lukyaka mbebu Angyamba jo fuma mtu osu mwede Garamwe kambachaka mkambachaka O garam kambachaka mpale lukakakabu Este teu lado selvagem e teu olhar distraído Lá dos rambos no rasgo tem meu debeço caído Como se não for a pouco Uma avelha se uniu-me Que estes teus seios laranja Já mamentou crianças Como se não for a pouco Tens um futuro embarrado Bragas e muito feitiço Um coração mal amado Como se não for a pouco Tu não me olhas porque Das papas, os risos, os malandros Embora no tomate Como se não for a pouco Veio o que sofro por ti Paixão maduro é um cravo Traz o meu canto infeliz Ai como eu sou infeliz Ai como eu sou infeliz Como eu sou infeliz Simbilei 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 Ai me olham da mim Simbilei 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 Ai me olham da mim Como se não for a pouco Veio o que sofro por ti Paixão maduro é um cravo Traz o meu canto infeliz Como se não for a pouco Veio o que sofro Veio o que sofro por ti Paixão maduro é um cravo Traz o meu canto infeliz Ai como eu sou infeliz Como eu sou infeliz Como eu sou infeliz Sou afeliz Sou afeliz Sou afeliz Sou afeliz E me olham da mim Para me olham da mim Ou palar div Ou palar div Ou o ou Sou afeliz Sou afeliz Sou afeliz Sou afeliz ah 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 li-Dima ah ah Mucunda wa soka na takumbe mbingi na mwe Mawa, tuapombo, tualegua na kwe mwe Mawa, tuapombo, tualegua na kwe mwe Musoka na kituwe, tuwe, lewe bulu na kana Haja kutusa kakoba Mawa, tuapombo, tualegua na kwe mwe 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 Chico 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!